Corresponsales Ciudadanos Corisain Mandujano, Carlos Herrera, Pati Chandomí, Ángeles Mariscal También la presentación del libro del Dr. Zarelli Martínez Sobre el tema de las entrevistas También la línea delgada del periodismo con Sergio Estal La presencia hoy en día de los periodistas independientes Como Pepe Toledo, Bernardino Toscano, Rodrigo Ramón y Sergio Melgar Un tema fundamental es hablar de los columnistas Con Marijose Díaz, Irma Ramírez, Paco Andrade y Alejandro Muguel También hablaremos sobre la fotografía La fotografía de paisaje, así como también la fotografía periodista Con Raúl Ortega y Alexis Sánchez Hablaremos también sobre el tema del narcotráfico y periodismo Con José Luis Castillejos y una conferencia especial Y transmitiremos nuestro primer programa de televisión en vivo Punto por punto, el análisis de CECA News Con Miguel González Alonso, Freddy López Arevalo Gloria D'Amico y Marco González Y una serie más de colegas que se han sumado A este foro de corresponsales ciudadanos También quiero comentar, si te gusta el dibujo y la caricatura política Tendremos una charla con Roberto Valls y Enrique Alfaro Esto y más en un solo lugar, en un solo día A través de CECA News.tv Como siempre, a toda hora, en todo lugar, en vivo Desde el lugar de la noticia, te esperamos